...tranquilidad, en estos momentos está ocurriendo un temblor y es bastante fuerte, así es que por favor a nuestros televidentes a mantener la calma. Vamos a tratar de mantener la calma. Señores, por favor, mochila de emergencia a la mano. Esto va a pasar, así es que tranquilo, si usted está en una zona, busque la mayor protección.